Llegan a Sonzón nuevos agentes de policía para reforzar la seguridad del municipio. Debido a la situación de seguridad que se presenta actualmente en el municipio, el Comando de Departamento de Policía de Antioquia ha dispuesto un apoyo de 30 unidades policiales para Sonzón. ¿Para qué? Para realizar diferentes planes preventivos, para mejorar entre varias cosas la percepción de seguridad y para dar respuesta al llamado de la comunidad en cuanto a la necesidad de sentirse más a gusto en cuanto a su convivencia y seguridad en el municipio. Estas nuevas unidades de policía llegan para realizar diferentes planes que permitan dar buena base operativa y disminuir la delincuencia en el municipio. A través de diferentes puestos de control, de tomas esporádicas de diferentes barrios donde tenemos problemáticas de la actividad de registro a personas y vehículos en las entradas de los municipios, en los lugares donde frecuenta la comunidad sonzoneña a departir y a consumir bebidas embriagantes, que es donde se presenta mucho las situaciones de riña que trae consigo heridos. Entonces, esta es una oportunidad para que el municipio se dé cuenta de la actividad preventiva que está haciendo la Policía Nacional para mejorar su seguridad. Se recalca la importancia de dar aviso a las autoridades de problemáticas o actos delictivos con el fin de mantener la seguridad en el municipio.